Hola, en este vídeo vamos a ver cómo resolver ecuaciones sencillas del tipo x menos a igual a b con la eruda de Graspables-Math. Bien, nuestro objetivo al resolver ecuaciones es aislar la incógnita, es decir, si en este caso la incógnita es x, nuestro objetivo es dejarla sola en un miembro. Bien, aquí vemos que está acompañada de menos a en el primer miembro, es decir, en la parte izquierda de la igualdad y en la parte derecha solo tenemos b. Bien, si usamos el símil de una balanza con el signo igual equilibrando la misma, vemos como si sumamos a a esta parte, a y menos a me formarían un cero, a menos a se me van y entonces desaparecería del primer miembro. Bien, pues eso es lo que vamos a hacer. Para hacerlo con Graspables-Math tenemos que dejar pulsado el signo igual y ahora le ponemos más a. Bien, si vemos menos a más a se me anulan y ya tengo la ecuación resuelta. Bien, todas las ecuaciones de este tipo se resuelven de la misma manera. Basta sumar a a ambos miembros, a al primer miembro y al segundo, para que se mantenga la igualdad y ya la hemos resuelto. Bien, vamos a practicar. Por ejemplo, tenemos la ecuación x menos 3 igual a 4. Nuestro objetivo es hallar el valor de x, que hace que se cumpla la igualdad. Bien, aplicando lo anterior, vemos que si sumamos 3 más 3 y menos 3 se me va a ir y me va a quedar liberada la variable x. Bien, ¿qué hacemos? Dejamos pulsado el signo igual con el botón izquierdo del ratón. Sumamos 3, operamos y ya hemos resuelto la ecuación. Muy sencillo, ¿verdad? Pues ahora te toca practicar a ti.